Esto es increíble, tres noticias muy interesantes acaban de explotar en las redes sociales y lo increíble es que los emugamers para dispositivos móviles se verán completamente beneficiados En lo personal, esta es una respuesta de los programadores a todos ustedes En fin, ¿Quieren saber de qué emuladores se trata? No te pierdas este video Hola chicos de Immortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes El día de hoy tenemos un video muy especial Porque abarcaremos tres temas diferentes de tres emuladores o aplicaciones diferentes Quiero que tengas en cuenta que básicamente uno es una respuesta a muchos fans que no creen en un programa o aplicación que saldría a futuro Y que ejecutaría la videoconsola de Xbox 360 en Android Y lo espectacular es que tenemos también dos noticias que quizás a muchos de ustedes les va a alegrar Especialmente a gamers de una plataforma denominada Android TV En fin, a partir de este momento quiero que prestes mucha atención Porque lo que están a punto de ver es completamente alucinante Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así Y por favor, no olvides recomendarme en tus redes sociales Gracias, yo me presento, yo soy Carlos, conocido como Draculor Y esto es Immortal Games ¡Empezamos chicos! Señores, ha ocurrido algo completamente épico Hace poco hubo una asociación entre el Team PCSX2 y el Team Dolphin El cual han generado una inserción de un API gráfico denominado Metal Y bueno, básicamente esto funcionaría para Apple Lo que permitiría ganancias significativas en el emulador Dolphin Para aprovechar los recursos de este sistema Esto podría ser un paso para un Dolphin para iOS Y por supuesto, básicamente un paso gigante para la emulación Ya que agregaría soporte y una mayor optimización al API gráfico Vulkan En fin, ¿Quieres escuchar más? Observa por favor Sí, como puedes observar aquí está esta versión muy interesante De la versión 5.0 en su revisión 16965 El cual incorpora este nuevo renderizado denominado Metal Es importante, ya que causará muchos beneficios Tanto en la versión de PC como para dispositivos móviles Y también computadoras portátiles El rendimiento ha mejorado Y por supuesto, hay que tener en cuenta Que esto servirá para dispositivos móviles Que cumplan con los requisitos adecuados con este emulador Y también beneficiaría a emuladores de recursos inferiores Hablo de emuladores de gama media alta o gama media Lo genial es la colaboración entre estos programadores De ambos bandos, de ambos teams o de ambos proyectos Lo que nos demuestra es que hay una colaboración Y que muchos de nosotros posiblemente no nos enteramos Pero en fin, hoy quiero compartir con todos ustedes esta información Ya que básicamente esto beneficia a todos los emuladores Para poder ejecutar de manera correcta los títulos de Gamecube Y los de Nintendo Wii También nos mencionan chicos que posiblemente Esto también ayude a dispositivos móviles que funcionen con un solo núcleo Y bueno chicos, a la larga esto beneficiaría a todos Ahora, si quieres probar esta versión Que básicamente es el Dolphin oficial Te lo voy a dejar en la descripción del video Tanto como la versión de PC Como la versión para dispositivos móviles Ten en cuenta que este proyecto acaba de iniciar Así que hay que tener un poco de paciencia Y estoy seguro que con el tiempo se verá los beneficios Tanto como para la plataforma de PC Como para la plataforma de Android En fin, una noticia increíble, grandiosa Y que por supuesto, estoy encantado de compartir con todos ustedes El día de hoy Ya que aparte de ello El emulador ganaría una mayor compatibilidad Con los juegos comerciales de Gamecube y de Nintendo Wii Y eso por supuesto Es genial e increíble Ahora que ya lo sabes Continuamos Ahora pasando al siguiente tema señores Hablemos del emulador Java San Shiro 2 Pro ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado mi gente? Bueno, hay que tener en cuenta que este emulador se encuentra Tanto en la plataforma de PC Como en la plataforma de Android Y bueno, primero empezaré Ok, con la gente de computadoras Básicamente en este año 2022 Hay grandes beneficios para ustedes Ya que el emulador Java San Shiro Ya es compatible señores Con nuevas plataformas portátiles Con Windows Ejemplo Ion Loki Ion Nioh Win 600 Ones Player Y muchos más Básicamente El programador dice que esto es emocionante Ya que muchos juegos podrían jugarse en estas plataformas De tal manera que el emulador Java San Shiro Ha seguido optimizándose Y es de fácil uso Lo genial Es que van a poder disfrutar de una manera correcta Incluyendo hasta en sistemas de Linux Bueno Básicamente Estas nuevas versiones del emulador Hace que sea muy fácil poder jugar En dispositivos portátiles Esta gran videoconsola Que lamentablemente chicos No supo aprovechar Su potencia En aquella época Pero eso no quiere decir Que nosotros como emugamers No podremos disfrutarlo Actualmente Continuamos Ahora Para la gente que tenga Android TV 11 Los programadores nos dicen lo siguiente Escuchen muy bien Dice Para las personas que tengan una NVIDIA Shield TV El emulador Se ha actualizado Y ahora es compatible con Android 11 Dado que Android 11 No permite el acceso a archivos No se puede jugar los juegos De la forma habitual Como se hacía anteriormente A partir de la versión Java Sanshiro 2 Pro 1.7.1 El emulador Sería compatible con Android TV 11 Pero dado que la NVIDIA Shield TV No implementa las propiedades De marco de acceso a almacenamiento Necesita hacer algunas operaciones adicionales Para poder ejecutar estos juegos Y bueno Básicamente aquí nos dejan Chicos Una imagen De lo que se tiene que hacer Para poder jugar Los juegos de Saturn Con el emulador Java Sanshiro 2 Pro En una Android TV Con Android 11 Básicamente Esto sería una noticia Para la gente Que use Este tipo de Periféricos Por así decirlo En lo personal Me parece algo grandioso Y genial Que estas personas Puedan disfrutar De este gran emulador En su plataforma favorita De Android TV Ahora que ya lo saben Continuamos Con la siguiente información Ahora si se viene Lo bueno señores Se viene algo increíble Hablemos del emulador Xenia Para dispositivos móviles Como ustedes saben muy bien chicos El emulador Xenia Actualmente se encuentra En sistemas de Windows Avanzado mucho Hace poco señores Estuve haciendo unas pruebas personales Y me he quedado con la boca abierta Y el motivo Tiene una compatibilidad Muy grande Con muchos títulos Es más Estoy a punto de pasar Un título increíble Que salió para esta videoconsola Pero ahora vamos a lo que nos interesa La plataforma Android Observen esto por favor Si como pueden ver Acá el programador Triangle Nos presenta un informe interesante Que dice Implementación de emulación De GPU basado en Vulkan Esto es muy muy importante chicos Y les voy a decir el porqué Este informe Es importante Porque acá el programador Nos explica Todo el proceso Que ha hecho Que ha logrado Y ha desarrollado Para que el emulador Xenia Trabaje de una manera correcta Con Vulkan Y de esta manera A futuro Poder hacer lo mismo En la plataforma de Android Y que el emulador Avance de una manera estable Y funcione de una manera correcta Con este API gráfico Ya que Generaría grandes beneficios Quiero que tengas en cuenta Que el objetivo De este proyecto Es lanzar el emulador Xenia En Android Esto ya lo dije anteriormente Pero lamentablemente Existe aún gente Que no cree esto Pero en fin Aquí el programador OK Nos presenta este informe Que es muy importante El cual está programando Y mejorando su algoritmo Para que a futuro Nos beneficie a todos nosotros Hay que tener en cuenta Que el emulador Xenia Es un emulador Completamente gratuito Y eso sí Hay que tener en cuenta Algo muy importante Chicos El programador Está hablando muy seriamente Observa esto Sí Nos presenta su primera etapa De desarrollo Por supuesto Esto es un dibujo Una representación De los comandos Y cómo está siendo programado El emulador Y también quiero que tengas En cuenta Algo muy importante Lo que te estoy a punto De decir Esto señores Es real No es ningún chiste No es ninguna tomadora De pelo OK No es ninguna broma Continuamos Observa También nos menciona OK De la segunda etapa El cual básicamente Nos menciona Que ha realizado Grandes cambios Para lograr un nivel De compatibilidad Y rendimiento Que estaría a la par Con el DirectX 12 En la versión de PC Continuamos Observa esto La tercera etapa Piezas específicas De Vulkan Nos menciona Que es una parte Muy importante De la funcionalidad Que debe implementarse Para poder aprovechar Lo que ofrece El API gráfico De Vulkan A diferencia Del DirectX 12 Que no lo hace Y de esta manera Sacarle máximo provecho A este API gráfico Si Y para terminar El programador Nos presenta esto Observa muy bien chicos Miren este avance Quiero decirte algo Si Esto fue una de las primeras Imágenes Que presentó el programador Hace mucho tiempo atrás Con el emulador Xenia Para Windows Y hoy lo hace Para el sistema de Android En fin señores A partir de este momento Todos ustedes están Completamente informados Con los últimos acontecimientos Del mundo de la emulación Me encantaría de verdad Saber tu opinión personal Acerca de este tema En la cajita de comentarios En fin Yo me despido Yo soy Carlos Consigo como Draculor Y esto fue Immortal Games Hasta la próxima Adiós con todos ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!